Estos son los titulares en noticias RTP. Comité Prointerno de la cárcel hicieron entrega de ayudas recolectadas. Hoy se realizará Asamblea General de Torres del Bicentenario. Obras de Torres del Bicentenario llevan cuatro meses suspendidas. Directivas del Hospital La Cruz preocupadas por altos índices de violencia intrafamiliar. Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Sena celebrará novenas navideñas. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena realizará una jornada en contra de la violencia contra la mujer. Información regional y deportiva en Noticias RTP. Complejo Tecnológico Minero